y me encantó que que nos llevaran a trabajar con clientes reales con personas reales y sobre todo clientes que se dedican a hacer cosas positivas por el país tuve la oportunidad de trabajar con diferentes organizaciones que se dedican a ayudar a puerto rico y eso me ayudó mucho no solamente como profesional sino como persona como yo tú eres parte de la historia de sagrado queremos que vuelvas a tu alma mater porque de sagrado soy yo y tú también